¡Hola los calificadores! Y aquí, la comparsa Viuda Chuti, la Virgen Asunta de Lujma! ¡Espera, espera, Matito, el marco también que les siente! ¡Alla, allá! ¡Alla, allá! ¡Ahí está Lujma! ¡Alla, allá! ¡El Viuda Chuti! ¡En categoría César! ¡Alla, allá! ¡Alla, allá! ¡Alla, allá! ¡Ahí está Lujma Chuti! ¡Fuerte, guapas las manos, señores y señores! ¡Fuerte bonita que os pasa la Lujma! ¡Fuerte, guapas las manos, señores y señores! ¡Fuerte, guapas las manos, señores y señores! ¡Danieles, guapas las manos, señores y chuti! ¡Si es tu, guapas les caes en la escuela, ¡no es un error! ¡Yo voy a llenar, minisla y minisla y minisla y minisla y minisla y f Cole? ¡No me llaman a la pasión de la leypa! ¡No me llaman a la pasión de la leypa! ¡No me llaman a la pasión de la leypa! ¡No me llaman a la pasión de la leypa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!